Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a tocar en este caso, se está llevando a cabo el mes de la hipertensión arterial, el 17 de mayo fue el día mundial de la hipertensión arterial, una patología muy prevalente en el mundo, en la población general y en general en la Argentina no escapa a estos números y lo más grave o lo más importante a tener en cuenta es que por ejemplo en Argentina uno de cada dos pacientes con hipertensión que están tratados están controlados, o sea que hay un gran número de pacientes que se saben hipertensos, que están tratados pero que no están controlados y eso hace que esta patología tenga una altísima prevalencia y sea responsable de muchas complicaciones como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la patología renal, ¿no es cierto? y entonces eso le da el hecho de que necesitemos y tengamos que conocer y saber nuestros números de hipertensión arterial y en este contexto estamos en la campaña apoyando tanto a la Federación Argentina de Cardiología como a la Sociedad Argentina de Cardiología a la campaña de sabe y conoce, tenemos que saber y conocer nuestros valores de presión arterial especialmente si tenemos antecedentes de familiares directos de primera línea hipertensos si una persona tiene un padre hipertenso tiene un 25% más o menos de ser hipertenso si tiene la madre hipertenso tiene un 25% y si tiene tanto el padre como la madre en la vida adulta ese individuo tiene casi un 50% de posibilidad de ser hipertenso en la vida adulta después también hay otros factores predisponentes que es más allá del envejecimiento de la persona que por ejemplo nosotros preguntamos regularmente en la consulta diaria y dentro de la anamnesis de la historia clínica cuando le preguntamos al paciente en el caso de la mujer a qué edad comenzó menstrual eso es un marcador de hipertensión arterial temprano el hecho de haber nacido un bebé en forma prematura también es un marcador a futuro de mayor posibilidad de ser hipertenso en la etapa adulta con lo cual tenemos predictores cuando nosotros analizamos a un paciente que nos llega a la consulta y tenemos la obligación de preguntarles determinado tipo de cosas para saber realmente qué incidencia tienen y muchas veces los pacientes llegan con los antecedentes muy fuertes de padres muertos o con alta prevalencia de hipertensión arterial en toda la familia el padre o la madre o el padre y la madre los abuelos antecedentes de accidentes cerebrovasculares antecedentes de insuficiencia cardíaca antecedentes de arritmias cardíacas y todas esas cosas nos obliga a analizar con mucho detenimiento y estudiar a estos pacientes para determinar concretamente la posibilidad de saber si tienen hipertensión arterial o no por supuesto que está muy ligado y muy relacionado a otra enfermedad que cada vez va teniendo más prevalencia en la población común como es la diabetes entonces van muy relacionados casi el 80% de los pacientes diabéticos son hipertensos entonces para no llenarlos más de números pero la idea en general es que por supuesto que a medida que avanzamos en la edad y el individuo va creciendo bueno la chance de ser hipertenso por supuesto que también se incrementa en el caso de la mujer en la etapa ginecológicamente activa por supuesto que los valores es muy común escuchar o decir a las mujeres bueno cuando yo era joven tenía 9 depresión no más de 10 depresión y bueno ya entró en la etapa de la menopausia o está entrando en la perimenopausia y todos esos cambios hormonales le hacen perder a la mujer todos los beneficios cardiovasculares que tenía la mujer cuando su nivel hormonal estaba pleno y le daba la protección cardiovascular realmente que las mujeres tienen en la etapa ginecológicamente activa entonces es normal que después de que entren en la menopausia y por cada década que pasen la posibilidad de que sean hipertensas cada vez es más frecuente y de hecho es la patología más frecuente en aparecer luego que la mujer entre a la menopausia la hipertensión arterial que no necesariamente va a dar síntomas y eso es lo que la hace mucho más grave y más peligrosa porque el primer síntoma puede ser una complicación como un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio o un infarto de miocardio o ir produciendo un daño renal progresivo y hasta llevarla a una patología renal terminal y crónica y entonces eso hace que tengamos que tener la capacidad nosotros como médicos de preguntar todas estas cosas que yo les estoy diciendo y los pacientes de controlarse aunque sea una vez cada 10 días tomarse la presión e ir anotándolo los rangos y tener en cuenta que la presión es un rango de normalidad no es un número estático la presión y ese rango de normalidad tiene como valores máximos tiene como valores máximos en Argentina en general la sociedad tanto la sociedad argentina de hipertensión arterial la federación argentina de cardiología y la sociedad argentina de cardiología tienen como valores máximos y están de acuerdo con la con la sociedad europea de cardiología el valor de 140-90 o sea 14-9 ese es el valor máximo tanto de la máxima como de la mínima y también acá reforzar la idea de que tanto la máxima como la mínima son las dos peligrosas las dos son peligrosas y las dos nos van a traer problemas si no las controlamos y necesitamos analizarlas y tenerlas dentro del rango de normalidad no es lo mismo que un paciente nos llegue al consultorio aunque sea asintomático y entonces uno dentro del examen le toma la presión y le tome y tenga 12-8 o sea 120-80 a que tenga en la medición 14-9 o sea que esté ya de entrada con los valores máximos normales tenemos que esperar un minuto un minuto y medio volver a tomarle la presión y ver si ese valor se mantiene estable si bajó si subió si esperar un par de minutos más y volver a tomarle por tercera vez y ver qué está pasando con esos valores de presión arterial a partir de ahí comenzar el interrogatorio ¿no es cierto? y a partir de ahí por supuesto ver qué chances tiene ese individuo de ser hipertenso o no descartar la hipertensión de guardapolvo blanco por supuesto y descartar otra serie de clasificaciones dentro de la hipertensión arterial que no vienen al caso para no hacerlo más engorroso sino simplemente saber que tenemos en forma muy sencilla la posibilidad de hacer el diagnóstico concreto de hipertensión arterial que es cuando está por encima de 14-9 o sea 140-90 en forma sostenida y que por supuesto el tratamiento de la hipertensión arterial como es una enfermedad multifactorial el tratamiento también no depende eventualmente de la pastilla que tenga que tomar o de las pastillas que tenga que tomar sino que la alimentación la alimentación y la actividad física en forma regular son parte del tratamiento para esta patología eso es fundamental y tanto tiene que ver la edad que si nosotros nos ponemos a ver por ejemplo una persona que tiene 10 años tiene no más del 2-3% de posibilidad en el porcentaje de ser hipertenso a medida que va avanzando en la edad a los 70-75 años 80-80 años y el 70-80% son hipertensos porque el sistema vascular va sufriendo una serie de modificaciones que hacen que a medida que pasa el tiempo las chances de ser hipertenso son cada vez más concretas entonces y no necesariamente dan síntomas y en el momento que comienza a ser hipertenso el paciente y no controla esa hipertensión arterial pone ante un estrés al sistema cardiovascular con toda una liberación de sustancias que son tóxicas a la larga en el sistema cardiovascular y que produce toda una serie de remodelados y de cambios estructurales en el sistema cardiovascular entonces el corazón se empieza a hipertrofiar como es un músculo tiene que hacer más fuerza para superar ese valor más alto de presión y al hacer más fuerza y como es más músculo como es un músculo comienza a engrosarse lo que nosotros llamamos hipertrofia ahora eso que es un mecanismo de adaptación al inicio si eso no se corrige en el tiempo esa posibilidad de engrosarse de hipertrofiarse tiene un límite cuando ese límite se agota ese corazón comienza a agrandarse entonces aparece otra de las complicaciones más frecuentes que es la hipertensión que es la insuficiencia cardíaca entonces y cuando el corazón comienza a agrandarse comienza la insuficiencia cardíaca comienza la posibilidad de aparición de arritmias comienza las descompensaciones cardíacas comienza la posibilidad de las enfermedades de las arterias coronarias aumentar la posibilidad de infarto por supuesto por supuesto que todos estos cambios estructurales también se producen en las arterias y en las arterias del cerebro en las arterias del riñón entonces se lleva a enfermedades renales crónicas que los pacientes a veces terminan en diálisis o pueden tener complicaciones cerebrales y terminar con un accidente del cerebro vascular entonces necesitamos conocer nuestra presión y necesitamos tomarnos la presión ¿si? después de los 40 años del hombre más si tenemos antecedentes familiares si somos diabéticos ¿si? si tiene antecedentes de diabetes un individuo por la estrecha relación entre diabetes y hipertensión arterial y esos son datos muy importantes mientras no esté por encima de 14,9 bueno digamos en general podemos decir que estamos estamos bien y pero eso no quita que no tenga que hacerse un control anual para ver cómo está con los colesteroles cómo está con el azúcar o sea la glucemia cómo está la función del riñón ¿no es cierto? tener todo ese tipo de valoraciones metabólico clínicas para eventualmente tener la valoración completa y descartar o tener el diagnóstico de esta posible enfermedad que es muy prevalente como yo les decía que tiene mucha prevalencia en la población general y concientizar de esto implica que la gente se controle y se cuide en esta época de pandemia en donde la gente al principio por mala comunicación porque estuvo encerrada no iba a los controles por miedo a infectarse entonces no iba a buscar los remedios o dividía las dosis que tenía que tomar entonces tomaban menos de lo que tenía que tomar por lo tanto se descompensaba la hipertensión arterial entonces andaban con valores de presión mucho más altos que lo normal aunque no tuvieran síntomas entonces aparecían las descompensaciones aparecían las descompensaciones por insuficiencia cardíaca aparecían las descompensaciones por arritmias aparecían las descompensaciones por infarto de endomia cardio aparecían las complicaciones por accidentes cerebrovasculares entonces todas estas cosas nos estuvieron pasando durante el 2020 y parte de lo que va del 2021 así que no deje de tomar la medicación tome la medicación haga su control anual tómese la presión por lo menos una vez por semana mínimo una vez por semana no se falta que se tome la presión una vez cada 10 minutos durante todo el día sino que teniendo la presión tomándose la presión una vez por semana es suficiente si usted es ordenado con la alimentación tiene la capacidad de salir a caminar aunque sea caminar barbijo y sale a caminar por lugares por supuesto poco transitados y con poca cantidad de gente no va a salir a las 10 de la mañana e irse al pleno centro para por supuesto no es lo recomendable sino salir a zonas bien ventiladas con poco tránsito de gente y eso por supuesto que lo va a ayudar actividad física alimentación ordenada más el tratamiento que corresponde no deje de hacer sus controles no deje de hacer sus controles sepa que las complicaciones de esta enfermedad que el mayor peligro es que es asintomática en líneas generales cuando aparecen son realmente muy muy graves y son muy costosas para el paciente para las obras sociales y para la salud pública en general así que a tener en cuenta conozca su presión contrólesela sepa que números tiene nosotros desde acá vamos a estar recordándoselo regularmente nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal!